Este poema que voy a leer para empezar nace de un cuadro de un fresco que está en Florencia en la capilla de la iglesia del Carmen, en la capilla Bramanti y representa la expulsión del paraíso, es un famoso fresco de Masancho y de ese fresco nace este poema. Caballos o unicornios, la entrada del jardín custodian y la espalda dan al árbol en flor. Que no supimos cuándo, en qué momento, lo dijimos a todos los jueces implacables, pero la culpa era ya una mancha amarilla, tiniendo la visión de los jardines, ignoradamente deliciosos hasta entonces, y la mancha desviadora no nos dejaba creer completamente en la inocencia nuestra, y por lo mismo, no se podía esperar que fuera ya posible convencerlos. Y si además de todo, eran tan rígidos, tan enemigos de excepciones a la regla, ¿cómo podíamos decirles, deténganse un momento, miren que a lo mejor no fue la falta que nos hizo avergonzarnos, sino la culpa que creó el pecado? Porque aquella mañana, recordarás, nos despertamos con una ansia diferente, toda nueva, y fíjate bien que aún no habíamos transpuesto el umbral del recinto prohibido, ni pensado en hacerlo, o al menos ninguno de los dos lo había dicho al otro. Eso es ya suficiente inocencia, que si uno fuera culpable por el sueño incontrolable, la palabra inocencia sería el signo de la invención más fabulosa, cuando el ansia era justamente un amargo sabor de lejanía entre tu piel y mi mano, incurable, una especial congoja de saberte el otro, más allá de mí misma, y por fin, una afiebrada pregunta que empezaba a teñir de insistente amarillo la visión del jardín que entonces, solo entonces, en ese despertar de esa mañana descubrimos espléndido, que había sido espléndido antes de la mancha, antes de que nos preguntáramos hasta el desaliento fatigoso y callado, ¿por qué nosotros? ¿qué hicimos para merecerlo? ¿quiénes somos nosotros que así nos congratulamos por la dicha en el momento de perderla? Descubrimos el amor en el instante del abismo y el paraíso en el segundo mismo, en que sonaron las trompetas, un aleteo blanco vino a indicar la vía y la silueta inconfundible del unicornio exápedo se iluminó contra la puerta, tascó la hierba inmortal y en el relincho inaugural señaló para siempre la prohibición, la culpa y la nostalgia.